¿Quieres ahorrar invirtiendo tu dinero pero no sabes dónde ni cómo? ¿No conoces los diferentes instrumentos de inversión que existen? ¿Para alcanzar mayor rentabilidad hay que asumir más riesgo? ¿Qué son las acciones y cuáles son sus riesgos? En estas cápsulas aprenderás que no es necesario ser un experto para comenzar a ahorrar slash invertir. Que independientemente de la cantidad de dinero que tengas, hay diferentes instrumentos que puedes invertir que dependen de tu objetivo, por cuánto tiempo quieres invertir y cuánto eres capaz de tolerar el riesgo. Solo aquí en Bookplay.